Brillamos aquí donde nos ilumina un sol que no declina, y ese sol anuncia las nuevas victorias del cariño y de la dignidad. Vamos adelante compañeros, compañeras, siempre al frente y siempre pueblo presidente. Celebramos la esperanza, celebramos el amor y la paz, celebramos a las familias, celebramos nuestra fe, celebramos nuestra confianza en Dios. 40-19, gracias al Altísimo y siempre más allá. 20-21 y allí vamos, en paz y cariño y siempre más allá. Viva nuestro pueblo, viva nuestra revolución, invicta, viva Nicaragua Libre, viva Daniel, seguimos venciendo, seguimos victoriosos, seguimos en triunfos de la confianza en Dios. Saludos a nuestros hermanos de Estelí, que celebran hoy en grande la liberación de ese heroico, heroico municipio. Que debió nacer, que debió nacer a Francisco Rivera el legendario, solo. Un abrazo fuerte a todos los compañeros de nuestro Estelí, heroico, orgullo de Nicaragua.